¿Qué tal, director? Pues miren muy bien, alegres, la verdad es que todo se desarrolló con bastante facilidad, fue una verdadera fiesta cívica, como hay voto residencial se encontraba la gente que conocida, se saludaba, bueno era como alegre y afortunadamente los incidentes fueron pequeños, no hubo nada de gran trascendencia, algunas cosas un poquito más serias se han dado pero con relación a la legislación electoral y eso pues afortunadamente como digo no afecta la protección a las personas, sino que ya son procesos que tienen que ver con el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía y etc. ¿Este plan Elecciones Seguras cuánto tiempo tendría de duración y si va a continuar por lo menos en lo que se realiza el conteo final, el escrutinio final de votos? Si el plan que cubre los 1596 centros electorales termina cuando termina el escrutinio en cada uno de ellos, luego solamente quedamos con un plan que es más reducido, que es darle seguimiento y apoyo a la labor del escrutinio, pues del tribunal hasta que se dé el escrutinio final, posiblemente ocho días, y claro si se prolonga pues habrá que prolongarlo, si hay una segunda vuelta pues tendríamos también que volver a dar el apoyo respectivo, pero nuestro apoyo es para que la población pueda recibir auxilio, socorro, prevención, es decir no intervenimos en la dinámica directa de las elecciones. ¿Cuántos elementos se desplegaron a nivel nacional para dar seguimiento y para dar seguridad a la población? Bueno, incluida la seguridad son 53.390, pero separamos lo que es el plan de protección, protección y auxilio de lo que es el plan de seguridad y apoyo logístico, que es un plan especial de la Policía Nacional y Civil, claro todo en conjunto es lo que representa el plan de elecciones seguras 2019. Perfecto, muchas gracias director por habernos acompañado y sin duda una ardua labor que realizaron los miembros de protección civil durante estas elecciones 2019. Muchísimas gracias también a ustedes por esta excelente cobertura, creo que la democracia nuestra se fortalece cuando la población recibe esta información de calidad justo a tiempo, tanto en los medios abiertos como a través de la atención, así que muchísimas gracias y enhorabuena, felicitaciones por su oficio. Muchas gracias director de protección civil Jorge Meléndez por atender nuestro llamado.